Vamos al próximo desafío, atención por 100.000 pesos, 100.000 pesos próximo desafío El esporteño, bohemio, la verdad que se acuesta muy tarde tras noche siempre ¿Y por qué lo hace? Porque no quiere renunciar a sus sueños Aquí está Memo Bunker Buenas noches, ¿cómo están? Esa es la actitud, ese es el ánimo Aunque lamentablemente voy a hablar de los niños Qué lindo que son los niños, cuando duermen Mira, cuando nos toca ser padres es cuando nos damos cuenta lo que fue ser niños, ¿sí o no? ¿Para qué estamos con cosas? Mira, los niños de antes son totalmente diferentes a los niños de hoy Hoy en día, me acuerdo que uno decía, romper un espejo son 7 años de mala suerte Romper un condón son 18 malos de mala suerte Porque los niños son totalmente diferentes Preguntan cosas que nosotros jamás habríamos preguntado Mi madre me decía cuando era niño, va a la hora de almuerzo Me decía, mira, tómate la sopa y le llamara al cuco Y yo me tomaba la sopa Han de decirle a uno de estos niños hoy en día Tómate la sopa y le llamara al cuco Venga, los huampos A ver si se toma la cagada de sopa que preparáis vos Y lo peor es que tienen razón Porque antiguamente las sopas eran de verdad Uno agarraba un pollo desnudo, lo echaba entre una olla, le ponía porote Le ponía papa, le ponía zapallo, le ponía Anda a pedir sopa hoy en día Con guetanar, un litro de agua hirviendo y un sobre Y revuélvela bien para que no te quede en grumo Porque ahí sí que queda mala la hora Por eso, junto con mis amigos, un día decidimos hacer una sopa verdadera Y mandamos a un hueón Que no vamos a decir su nombre A comprar una gallina al mercado para que la trajera No se le ocurrió a este traer una gallina viva bajo el brazo Y como es fanático del cine, justo ese día en el cine decía Hoy entrada liberada Se metió al cine con la gallina bajo el brazo Cuando iba por el pasillo, lógicamente empezaron a gritarle ¡Buena la polola! ¡Linda la gallinita! ¡La haya matada dentro del cine! Mi compadre, como no es tonto, dijo Si me están jodiendo aquí, allá dentro me friegan Se metió al baño, se bajó el cierre del pantalón Se introdujo la gallina Pero dejó la pura cabecita y la gallina afuera para que no se muriera Se sentó a ver la película y la gallina estaba Al lado había un niñito con la mamá y empezó ¡Mami! 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 ¿Qué te pasa? La tula al caballero me comió las cabritas Porque todo Porque los niños Todo lo agarran Todo lo agarran Como la profesora que dice Ya saquen su lápiz para escribir Y el niño dice Mi, no tengo lápiz La profesora le dice No, escucha bien Escucha, escucha Yo no tengo lápiz Tú no tienes lápiz Él no tiene lápiz Nosotros no tenemos lápices Vosotros no tenéis lápices El niño la queda mirando y le dice ¿Qué? ¡Chucha! Se hicieron todos los lápices Preguntan Y preguntan La misma profesora dice Por favor A ver, quiero que alguno me diga Alguna cosa que tenga pelo Se levanta un niño y dice Los conejos, señorita Los conejos Los conejos, bien Los conejos tienen pelo Se levanta un niño y dice Los abrigos de pieles, señorita Tienen pelo Al último se levanta Guillermito Que era el más malito de la clase Las bolas de billar, señorita La profesora dice ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Las bolas de billar no tienen pelo ¿Cómo que no? Billar, vuestra de la bola a la vieja Porque Mira, si hay cosas que a veces No podemos explicarle a los niños Son cosas que ellos agarran de repente El otro día Llega el niño a la casa y le dice Papi Dime, mi amor La profesora el día preguntó ¿Qué es política? Y no entendí nada Claro ¿Cómo le explicarle a un niño De 7, 8 años Lo que es política Si uno no entiende poco? Papá le dijo Mira, te lo voy a explicar Familiarmente Para que lo entiendas Como familia Piensa en la familia Como un país Yo soy el capitalista del país O sea Traigo plata para la casa Tu mamá Es el gobierno Agarra la plata Y la administra Tú Eres el pueblo El que obtiene Los beneficios Del gobierno Tu hermano chico El que está en la cuna La guagua Es el futuro Tu nana Trabaja Ella es La clase obrera ¿Entendiste? Ni una guagua Quedó ahí la conversación Se fueron a acostar Y como a las 3 de la mañana Lloraba la guagua Su hermanito Lo va a ver Y estaba cagado Hasta la oreja Flotaba la guagua En la cuna Va a pedir ayuda Donde los papás Abre la habitación La puerta Ahí estaba la mamá Sola durmiendo Trató de despertarla Nunca lo pescó Fue a pedir ayuda A la habitación De la nana Y estaba la nana Acostada con el papá Salió para afuera Y dijo Ahora entiendo Lo que es política El capitalista Abusa De la clase obrera El gobierno Duerme a patas Suelta Al pueblo No lo pesca nadie Y el futuro Puta que está cagado Mira Porque si hay algo Que nosotros Debemos decir Que nunca tuvimos Fue conectividad Nosotros con suerte Teníamos dos canales Para ver tele Hoy en día Los niños Tienen celular Celular Yo un día Le dije a mis hijas Cuando yo nací No había teléfono Y le dijeron ¿Estás desuegando? No Porque hoy en día Están conectados Tienen Facebook Tienen Twitter Mira yo hace Dos semanas Que no veía A mi hijo De 14 años Yo dije Este hombre Todavía no llegará En las vacaciones Mi mujer me dijo No Si vos sabés Que vas a meter En el computador Entré a la habitación Y ahí estaba Lo quedé mirando Y le dije Hijo Hace tiempo Que no hablamos Ya vos me dijo Dame tu Facebook Es más Para llamarlo a almorzar Tengo que Whatsapp Ahí lo ubico El tiro Mira si hay algo Que nunca Ojalá nunca Les pase a ninguno De ustedes Sobre todo Los que son casados Ojalá nunca Se tengan que separar Si Es triste Por eso yo Les digo Háganlo Por el chico Por el niño Pues Por el niño Por eso vamos a hacer Esta canción Bien mexicanota Que se llama Hácelo por el chico Aquí en esta parte No, no, no Alote No es la cosa No, tiene que ser Grito mexicano Por ahí escuché Algunos gritos Medio jamaicano Pero Ya Yo les aviso Con el grito mexicano Dice Mi padre Le dijo A mi madre Un día Que se quería Separar El niño Sufriría mucho Así que tú No te puedes Marchar Mi padre Quería Marcharse Mi madre No lo dejó Estas fueron Las palabras Con las cuales Lo convenció Hácelo por el chico Hácelo por el chico Él no tiene la culpa De que muriera el amor Hácelo por el chico Hácelo por el chico Él sufriría mucho Por nuestra separa Grito mexicano Hácelo por el chico Hácelo por el chico Aunque duela Parte triste Si algún matrimonio joven Está en esta situación Hácelo por el chico Hácelo por el chico Aunque duela Aunque duela A mi madre le resultó Hácelo por el chico Hácelo por el chico Él no tiene la culpa De que muriera el amor ¿Cómo dice? Hácelo por el chivo Hácelo por el chivo Él sufriría mucho Con nuestra separación ¡Y qué fe! Muchas gracias, buenas noches, gracias Fuerte, fuerte el aplauso para Memo, Memo Punque Él representa al equipo azul por 100 mil pesos Segundo desafío de esta noche Cuando son las 11 de la noche con 23 minutos Vamos inmediatamente a saludar a nuestros próximos contrincantes La verdad que fueron los triunfadores la semana recién pasada Se llevaron todos los méritos Yo siempre he dicho que a cualquier pavo Le lleva a su día de acción de gracias Aquí están los locos del humor ¡Están los locos del humor! ¡Están los locos del humor! ¡Están los locos del humor! ¡Ahí nomás, maestro, por favor! ¿Cómo están? Muy buenas noches Muy contento de estar nuevamente acá Oye, y llegó marzo, ¿ah? Y se han dado cuenta que, lamentablemente Hay mucho trabajo que hacer Sobre todo para mí, que yo tengo otra profesión Yo soy profesor Esta es mi escuela Así como la ven Estoy medio preocupado, sí Porque no sé qué clase de alumno me va a tocar Así que veremos qué sale ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias ¿A quién le traigo mi regalona? Harto grande la niña Hola, señor Profesor Profesor ¿Cómo está? Muy bien Bien, mi mamá me trajo a la escuela Sí, me di cuenta Es rico que traía tu mamá Sígueme, que ya venía en el furgón yo No ¿Qué le pasó con el furgón? El tío es muy malo conmigo Señora, pase a sentarla No más la niña Y es para empezar con la clase Ya mi niñita Ya mamita, ya Pórtese bien y hágale caso al tío Él la va a cuidar Llega a todas las tareas Ya mamita Pórtese bien, mi amacito Ya mamito Estoy contento Ya, estamos casi listos Mamá, no quiero que el maquillo Pero hijita, por Dios Pórtate bien No quiero Regresa a la escuela Pórtate bien porque yo me tengo que ir a trabajar Uy, chao Quédate aquí tranquilita El tío te va a cuidar No hay problema Acá se la vamos a cuidar ¿No? Ya mamita Muchas gracias, señor profesor Bien, señora Bueno, para empezar con la clase No quiero que ande aquí, mami Hija, por favor, regresa Ya, mi tesorito Pórtate bien Quédate tranquila Ahí, estamos más tranquilos que la niña Se va a quedar tranquila No, señora No se preocupe Que aquí vamos a tratarla con psicología Muchas gracias, señor profesor Y es que ella es muy tímida No, si me di cuenta que es tímida Y dice ¡Mamá! Hija, por favor Si no te portas bien, Emilia No voy a llevarte nunca al casino A sentarte frente a los baños Así que pórtate bien No se preocupe Aquí la vamos a tratar con mucha psicología Muchas gracias Pero váyase tranquila al trabajo, nomás Muchas gracias, hasta luego Siéntate, siéntate 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 Ahí, siéntate Mira que hacer pataleta acá con la mamá Escuela de guerrilla este mal Ya está ahí harto grande Hoy va a ser tanta pataleta Aparte que tú vienes al colegio a cultivarte Sí, man, se me traje un regalo ¿Qué me trajiste? ¿Una manzana? No, un plátano Tú vienes al colegio a cultivarte Sí, yo tengo harto cultivo ¿Sí? Sí, me lo regaló un tío que vive en el extranjero Y me dijo a mí Si no cuidas ese cultivo Ya Te voy a matar a tu papá, a tu mamá A tu tío, a tu tía Más encima mato a tu perro Yo le dije Pero si ya me mató al perro Lo asentí y lo vuelvo a matar Ay, tu tío, ¿cómo te trata? Eh, bueno es conmigo A ver, dime, sácame una duda ¿Cómo se llama tu tío? Pablo Emilio Escobar Gavilla José Itani ¿Cómo se llama así, estúpido? Ese es mi tío Este es un ridículo, oye Marciema, mi tío es bueno conmigo ¿Tu tío es bueno contigo? Sí, me regaló esta muñeca cuando fui al extranjero Y yo a verla Es carto, bonita la muñeca Ahora está limpiecita porque estaba toda sucia ¿Qué tenía? Tenía una cuestión, unas paquetes con polvo blanco Oye, oye, oye Déjate hablar de tu tío Y siéntate ahí porque vamos a empezar la clase Ya, tío Mi mamá va a mandar a la escuela Dame tu nombre Tengo ocho años ¿Cuál es tu nombre? Mi mamá va a mandar a la escuela a mí ¿Cómo te llamas? Tengo ocho años Dame tu nombre Mi mamá va a mandar a la escuela a mí Mira, yo no estoy para el deseo tuyo Dame el nombre Tengo ocho años Dame tu nombre Y si le doy mi nombre después ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo te llamas, estúpido? Tengo ocho años ¿Cuál es tu nombre? Mi mamá va a mandar a la escuela ¿Cuál es tu nombre? Tengo ocho años ¿Cómo te llamas? Mi mamá va a mandar a la escuela ¿Cómo te llamas? Tengo ocho años Este es un colegio antiguo No es como los colegios de ahora Mi mamá va a mandar a la escuela ¿Cuál es tu nombre? Tengo ocho años ¿Cómo te llamas? Mi mamá va a mandar a la escuela ¡Aquí te mandó a la escuela! A aprenderme el nombre. Empecemos con la clase. Yo me llamo Nebolet. ¿Cómo te llamas? Nebolet, cobalga, villa. No corten eso, yo, pues tú bien. Déjate de hablar estupides. Partamos con la clase. Ya, tío. Vamos a hablar de anatomía del cuerpo humano. A mí me gusta la comida del cuerpo humano. Anatomía del cuerpo humano. Eso. Dame tres partes del cuerpo que comiencen con la letra C. Eso es fácil. Dale. Cabeza. Ya. Cuello. Bien. Corazón. Muy bien, mi reina. Princesa, mamá. Todavía no mueve. Por favor. Vamos a ver si estás bien y... Y estudiaste muy bien. Estudié toda la mañana a noche. Vamos a ver. Dame tres partes del cuerpo con la letra P. ¿Puede ser con cuatro letras? No, 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 no. Ya, ya, ya. Por favor. ¿Qué cuatro letras acá? Eh, pies. Ah, sí. Sí, pies. Cuatro letras, bien. Pulmón. Pulmón. Eh... Luli. Luli, ¿en qué parte del cuerpo empieza con P? En el marzo. ¡No, oye! Pero el marzo pellejo, tío. Ah, ahí sí. Pensaba que ya se es poto. No, córtala, córtala, córtala. Sí, más educada, por favor. Soy educada, yo estudié toda la mañana a noche. Sí. A ver ahora. Mi mamá, ¿me está en la escuela? Déjate pintar mono con esa muñeca. Mi muñeca me habló. No me interesa que tu muñeca hable. Sí, mi muñeca me habló. Córtala con la muñeca ya. Me habló mi muñeca. Me interesa en nada tu muñeca. Mi muñeca me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo cosas. Buenas noches, presidente. Siéntate, siéntate, siéntate ahí. Dame tres partes del cuerpo que comiencen con la letra Z. ¿Esa es fácil? Z, ¿ubica algo con Z? Sí, es un personaje que sale en la tele, un superhéroe. Un superhéroe, bien conocido. Es de azul con caparroca y tiene una Z que dice Superman. Estúpido, ese no es el que va con Z. Ah, no. Es otro. Ah, no me venga. Mijita, ¿tú mamá sabe que soy media caga de la cabeza? No, hoy día le cuento. Tres palabras del cuerpo con Z. ¿Con Z? Con Z. Esa es fácil, po. A ver. Ceja, sojo, suña. ¿Cómo que cejas, ojo y suña? ¿Cómo se te ocurre hablar como estúpido? ¿Por qué hablas así? Porque hablo como idiota. ¿Pero por qué? Porque hablo como idiota. ¿Pero qué dice? Porque hablo como idiota. ¿Qué dice la gente? Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. ¡Ea! Se me cayó el micrófono. Porque soy idiota. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, estúpido? ¿Te das cuenta lo que me haces hacer a mí en el colegio? Ah, pero ¿para qué que no vas conmigo, tío? Entonces sigamos bien con la clase. Ya, tío. Vamos a hacer... Ahora vamos a hablar de religión. ¿Vale? Religión. Religión es un ramo... ¿Para dónde vas? Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. ¿Para dónde vas? Pero si religión es optativa, po. En este colegio... En este... En este colegio no. Acá la religión es obligatoria. Aparte que en este colegio... Yo soy el dueño del colegio. Soy el profesor jefe. Soy el que cocina. El que cuida los baños. El que vende hueá afuera en el kiosco. Yo hago todo en este colegio. Incluso manejo el furgón. Y en mis ratos libres soy el nochero. Puta, que cabrón, tío. No le deja pegar a los demás, güey. Hablemos de religión. Ya. ¿Dónde nació Jesús? Abajo del arbolito. ¿Cómo abajo del arbolito? ¿Dónde nació Jesús? Ahí abajo del arbolito. Al lado de los regalos, po. Estúpido. Jesús nació en Belén. 25 de diciembre a las 12 de la noche. Sí, la cueita. Es justo para la pascua. Párate. 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 Deja esa muñeca ahí. Deja esa muñeca ahí. Mi muñeca me habló. Dime tú. ¿Cuántos son los 12 apóstoles? ¿Ah? ¿Cuántos son los 12 apóstoles? Mira. Dime tú, ¿cómo se dice avión en árabe? Alí, mamá. ¿Cómo se dice diforcio en árabe? Se aleja la armeja. ¿Toro gay en inglés? Gatorade. Tuve muchos hijos en francés. París 100. Enfermo del estómago en africano. Abunda la caca. ¿Y en portugués? Y aria. ¿Cómo se dice secretaria en jabonés? En nalgas aquí. Pasemos mejor a geometría. Geometría. Dime, ¿qué es un cubo? Un cubo es un cubo que vende en la bolsa del agua, a gambas al lado de mi casa. Eso vale 200. ¿Ah? Dime, ¿qué son ángulos? Esos que no me nací así, caminan en la noche así. Córtale, estúpido. Dime, ¿qué es un ángulo extendido? El mismo es un que camina así, pero se acusta en el suelo. Dime, ¿qué es un recto? Esa cuestión que... Esa cuestión que muere tu mamá cuando vende la empanada. ¿Sabes qué? Estoy... Me van a disculpar. Estoy metido. Pa' mí que tú solo soy la niñita que yo creo. ¿Ah, no? A ver, date vuelta. Ya. Te caché. Vos soy el lujo. Eso lo conozco en cualquier parte. Ya, pero calmado, no tenés que ir conmigo. ¿Pero por qué así vestido de mujer? Pero si tengo que estudiar, pues me echaron de los colegios. ¿Y por qué te echaron? Por algo injusto, pues, bueno. ¿Qué cosa? Me pillaron besándome en la sala. Pero besarse en la sala es parte del amor. Sí, pero mi escuela era de hombre. Muchas gracias. El aplauso para Locos del Humor que buscan clasificar en el día de hoy por el equipo rojo. Segundo desafío, 100.000 pesos. Usted quiere saber quién ganó este desafío. Todavía tiene tiempo para votar. La invitación de cada semana, lunes y martes, en la pantalla de Chilevisión. Hazme reír. Estamos en el segundo duelo. Ustedes votaron mensaje de texto 11.05. Equipo rojo, Los Locos del Humor. Equipo azul, Memo. Quien es el ganador de este segundo desafío por 100.000 pesos. Atención. Con 71% de las preferencias, gana el equipo azul. Atención, a seguir trabajando ustedes. Los triunfadores de la semana anterior tienen que volver a superarse. Memo forma parte del equipo ganador de esta noche, el equipo azul.